Si es por la tarde, así que la fecha de comienzo es este 19 de marzo, de 14 a 17. En principio los chicos van a hacer un periodo de adaptación, es decir, la primera semana van a ir en primera instancia 15 minutos, media hora, y van a ir ascendiendo hasta que se puedan quedar las horas completas. ¿Cuántos chicos hay inscriptos hasta el momento? Y aproximadamente tenemos 25 chicos, pero les recordamos que si hay alguno que aún no se haya inscripto, lo puede hacer. El único requisito es tener cumplidos los 3 años en junio y no usar pañales. Digo, el 19 va a ser una pequeña inauguración, un pequeño acto. Sí, el 19 vamos a hacer una pequeña velada, un acto de bienvenida para los chicos y también para los padres. Y también vamos a brindar información para los papás que lo deseen en cuanto al funcionamiento del jardín. Docentes, obviamente está todo cubierto también, como para tener la tranquilidad del padre. Sí, sí, seguimos con la señal Yor, vamos a analizar la posibilidad de un auxiliar, así que seguimos tal cual como veníamos. Repetimos entonces, 19 de marzo sería el arranque entonces de este 2018 para el jardín. 19 de marzo, a las 14 horas, convocamos a todos los niños que estén inscriptos, quienes no lo hayan hecho tienen la posibilidad de hacerlo, y bueno, esperamos a todos los papás, los esperamos con muchas ansias. Gracias. 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 Gracias.